Nicaragua inaugurará cinco obras de infraestructura escolar esta semana, así lo dio a conocer el Ministerio de Educación. En infraestructura escolar esta semana vamos a inaugurar un centro educativo diario. Van a ser cinco obras de lunes a viernes inauguradas en los departamentos de Masaya, Nueva Segovia y Chinandega. La inversión sobrepasa los 10 millones de Córdoba y con eso estaremos entregando a la comunidad educativa el centro educativo Arcade Noé en El Guasaule, Somotillo, el centro educativo Jesús de Nazaret en la comunidad Las Mesas, Somotillo también, centro educativo Ricardo Morales Avilés, comunidad Palo Grande en Chinandega, centro educativo Nidia Margarita en la comunidad Vista Alegre en Nandasmo, el centro escolar Macaralí en Jalapa, Nueva Segovia. Así estamos entonces esta semana, una semana de avance en aprendizaje, de intercambios internacionales, de fortalecimiento de los directores, de vivir el legado, la historia, las enseñanzas educativas del general Sandino y una semana también para vivir y practicar los valores de la amistad, el cariño, el respeto, la solidaridad y el amor. Salvador Vanegas, asesor presidencial para la educación, dijo que estarán entregando una nueva orquesta sinfónica estudiantil. Estamos también el día de mañana entregando una nueva orquesta sinfónica estudiantil. Todos los instrumentos de la orquesta sinfónica han sido aportados por el gobierno y el pueblo de la República Hermana de China y va a ser entregado en el centro educativo Vía Libertad del distrito 7 de Managua. Acompaña el embajador del gobierno de la Hermana República Popular de China y la ministra de Educación, profesora Lilian Herrera. Para Noticias 12, Luisa Centeno.